El dragón morado Spiro debuta en la nueva generación cerrando la trilogía y celebrando 10 años de vida. Spiro, la fuerza del dragón, es la nueva propuesta de este gracioso personaje disponible para Wii, PlayStation 2, PlayStation 3 y Xbox 360. Tras tantas entregas a sus espaldas, en esta ocasión se presentan cambios importantes en la franquicia, algunos de ellos aplicados con buenos resultados, otros no tanto. Y es que esta vez Spiro mezcla plataformas, aventura y acción. Nuestra misión será acabar con el malvado que continúa expandiendo su reinado de terror. Nosotros usaremos todas nuestras aptitudes, así como recibiremos apoyo de Cinder. Una dragona que nos acompaña y que bien alternando su control o bien pudiendo jugar en modo cooperativo, nos será de buena ayuda para superar los distintos retos y peligros. La compenetración y colaboración entre uno y otro será esencial. Además de los saltos típicos de cualquier juego de plataformas, podemos planear y en algunas misiones incluso volar. Asimismo, los golpes y combos que llegan a ser bastantes se van desbloqueando a lo largo del juego, aunque no todos son tan prácticos como deberían. Es importante mejorar a ambos personajes buscando un equilibrio en el juego, pues el mismo nos exige que ciertas acciones puntuales la resuelva uno u otro dragón. Los enfrentamientos llegan a ser bastante rápidos y visualmente atractivos, con efectos lumínicos variados, aunque pecan de ser caóticos y de sufrir ralentizaciones al presentar demasiados enemigos en pantalla a la vez. Es posible coger al enemigo y empotrarlo repetidamente varias veces contra el suelo. Romper los distintos tipos de cristales para recuperar vida, poder o experiencia será esencial para avanzar, así como romper objetos del escenario que también pueden contener algunas de estas esferas. Se incluyen momentos de lucha a lo Quick Time Events, normalmente en enfrentamientos con enemigos de gran tamaño. A lo largo del juego podremos conseguir distintos tipos de magia propios para cada uno de los dos dragones. Los mapeados son en su mayoría de gran tamaño, tanto que encontrar a veces la ruta adecuada no siempre resulta fácil, debiendo repetir en bastantes ocasiones el recorrido casi desde el principio. Recomendamos guardar partidas siempre que veamos un punto de guardado y en cada nivel suele haber más de uno. Recoger objetos, luchar y saltar de un sitio a otro para avanzar en la aventura serán las principales acciones de este título que presenta una buena mezcla de ingredientes, llegando a ser mucho mejor en cuanto a desarrollo, mecánica y variedad de juego que las últimas producciones sobre Spiro, aunque dejando atrás las altas expectativas creadas. Aunque sufre de cierto clipping y ralentizaciones, es innegable que Spiro entra por los ojos desde un principio, con un apartado visual mucho más que correcto, aunque eso sí, muy parecido en casi todas las plataformas en las que aparece, con leves mejoras en las dos mayores. Y Trens Libélules, desarrolladores del juego, han logrado dar cierto aire fresco a la franquicia, otorgando novedades que funcionan, aunque son ligeramente mejorables, logrando un juego variado, difícil a veces y exigente en ciertos momentos, dirigido a todos los públicos, aunque principalmente al público infantil. Sensation y todos sus logos son marca registrada.